Amorcitos, sigo con Eli en las grabaciones que hacemos un día cada tanto para que ustedes tengan por lo menos un videito por programa de hace que cargo. Este es un pedido, un regalo del universo que yo tengo de que ella quiera grabar conmigo dos horas seguidas y elegir temas. Un poco al voleo, lo que tiene que ver con la causa de la vida, del amor, de la familia, de la crianza, de las emociones sanas, de cómo vibrar alto. En las redes sociales la van a encontrar a Eli siempre con ese término. Eli y Prema, Prema es amor, Eli y Prema vibra alto, Eli y Prema vibra alto en todo lo que ella hace. Sus programas históricamente fueron estos. A la gente le gusta mucho su forma de expresar de por sí sola y cuando está conmigo por el contraste no de opiniones. Opinamos lo mismo, creemos en lo mismo, en la forma de expresar. ¿Entienden? Ella con la dulzura envolvente, amorosa, simple, humilde y yo todo peleadora, guerrero, intempestivo, como diciendo tengan una vida de una vez por todas. ¿Estamos? No se mueran sin haber vivido. Eli, estábamos con la comida. Ayer hablamos de todo lo puro, la comida cruda, la pachamama en estado puro, lo no enlatado, envasado, encurtido, procesado, químico, refinado, como en todo lo que hay en las asesinas blancas, la harina, la leche, la azúcar, la sal, puede ir a lo sano. Síganme por ahí, ácido, alcalino, lo que vos quieras. Bueno, sí, claro. La vez anterior que hablamos de la alimentación hablamos, vista desde el aspecto de la vibración del cuerpo. Sí, qué meto en mi organismo que me hace o quedar aletargado o quedar vibrando alto. Sí, había, para repasar, podíamos, por la alimentación que no es saludable para nuestro organismo, tanto quedar aletargado, si como harinas o grasas, carne, o quedar excesivamente acelerado, si como azúcares, por ejemplo. Azúcar química, no tiene mucho exceso de azúcar. Claro, ni un extremo ni el otro es bueno, sino que los dos nos sacan de nuestro centro y nos hacen cambiar nuestra frecuencia vibratoria. Lo exacto y lo perfecto es mantenernos en el eje, que bueno, que es lo que todos buscamos, que es donde ahí podemos inspirar a un estado de felicidad, de calma mental. Eso por un lado, pero también podemos hablar en cuanto a la alimentación del aspecto de la salud, que por ahí es un poquito más controvertido. Hay alimentos que nos alcalinizan el cuerpo, que siempre nos van a ayudar a tener un mejor estado de salud, y alimentos que nos acidifican, que bueno, más o menos son los mismos. No, pero ¿qué sería acidificar y qué sería alcalinizar? Claro, claro. Porque Chopra al libro le puso, alcalá es ordáil, alcalinizese o muérase, como decían, la alcalinización te salva, la acidificación te mata. Todo lo que ingiramos alcalino, que ahora vamos a ver lo que es, nos va a llevar a que nuestras células estén sanas, que puedan crecer y prosperar nuestras células sanas, que viven en un espacio, en un ambiente alcalino. En cambio, si comemos alimentos acidificantes, lo que vamos a hacer, va a hacer que nuestras células sanas se mueren o muten, quizá a células cancerígenas, cosa que es lo que obviamente nadie va a querer eso. Pero bueno, las células en un ambiente ácido no tienen otra cosa que hacer más que modificarse. Entonces, cuando hablamos de alimentos alcalinos, hablamos todos los que nos proporciona la madre tierra. Si frutas, verduras, semillas, legumbres, imagínense todo aquello en su estado puro, que yo puedo extraer o del suelo o de una planta, eso vamos a llamarle alimento alcalino, que nos hace bien a nuestro cuerpo. Porque es un alimento fisiológico, es natural para nuestro cuerpo humano, como organismo, que ingiera ese tipo de alimentos. Por otro lado, van a estar todos los alimentos acidificantes, que van a ser todos los que contengan gluten, grasa, lácteos, azúcar, sal. Todos los azúcares refinados, porque podemos decir, bueno, una fruta contiene azúcar, pero eso le da alimento de azúcar. Por el sacárido natural, la fruta. Entonces, todo lo que es azúcar refinada, todo aquello que vamos a encontrar en un paquetito hermoso en el supermercado, desde ahora van a acordarse y lo van a analizar. Todos los químicos que tienen, van a ver cantidad de nombrecitos raros, que son químicos, conservantes, colorantes, saborizantes, todo eso no es bueno para nuestro organismo y lo acidifica. Y están bajo números. En vez de algunas empresas, en vez de ponerle el nombre a los químicos, le ponen un número que dice INS tal. Todo eso también es un químico. Un tamato monosódico. Todo eso. Jarabe de maíz. Jarabe de maíz alta fructosa. Sexto parcialmente hidrogenado. ¿Por qué parcial? Y pues se hidrogenado. Toda una bomba atómica en tu cuerpo. Parcialmente hidrogenado. Sexto parcial, de a poquito. Chopra decía, no compre nada que tenga ingredientes que un niño de 6, 7 años no pueda leer. Hacé lo que le hace, te interestificado. 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 Con elante del chotichotis, del culiculi, del dos. A mí siga, por Dios. Bueno, no. Claro, también. Nosotros no es que somos extremistas, así como dice Claudio, ¿cómo es que vos decís? Fundamentalistas. Fundamentalistas islámicos. No, ¿cómo? No. Porque, bueno, decís, bueno, comer harina no es bueno para nuestra salud. Comer gluten no es bueno para nuestra salud. Pero si uno, no vas a comparar, ir a comprar un pan envasado que tiene todos estos, cantidad de conservantes, o unas galletitas, fíjense, cualquier paquete de galletitas de las más básicas tiene todo esto que mencionamos. En cambio, si lo hacemos en casa, fíjense, pueden comer un pan hecho en casa que solamente le ponemos harina, sal, agua y levadura, por ejemplo. Cuatro ingredientes. Y mejor que sea una harina integral, una harina de salvado, una harina de germen de trigo y una harina blanca. Sí, ahora podemos decir esos hitos de las... Bueno, entonces, agarren cualquier pancito de estos que vienen envasados. Por supuesto que no vamos a decir marcas, pero van esos que vienen en rebanadas. Y fíjense, si nosotros para un pan necesitamos cuatro ingredientes, ahí tienen de 20 para arriba. Y la mayoría son conservantes químicos. Entonces, bueno, nosotros decimos que lo mejor no es quizá extremadamente dejar de comer las cosas que nos gusten, sino ir para hacer en casa todo lo que más podamos, porque cuando lo hacemos en casa sabemos lo que le ponemos. Nunca le vamos a poner un conservante o una comida hecha en casa. Entonces, de pronto podemos comer azúcar o harina o lácteos si no lo quieren dejar o no los pueden dejar porque no es fácil dejarlos de un día para el otro. Pero mientras lo hacemos en casa a las mismas recetas, sabemos lo que le ponemos, sabemos lo que le damos a nuestros hijos. Y ahora lo que había pensado en decirles es darles unos pequeños tips que son para aquellas personas que les resuene lo que estamos explicando y que quieren dejar los alimentos que acidifican, entonces pueden empezar a hacer pequeños cambios en su dieta, que por ejemplo, cambiar la sal, que es lo que más comemos en todas las comidas, el azúcar, si es que comen té, café o alguna infusión que le ponen azúcar. Entonces, la sal por la sal de mar, sal rosada del Himalaya, sal de roca, la sal de mar que hay acá en la Argentina, es extraordinaria la de mar, ¿no? Vamos, mira, azúcar por... Claro, esos pequeños cambios, esos dos que acompañan casi todas nuestras comidas, entonces, la sal de mesa que es refinada y también tiene químicos, la cambiaríamos por sal rosada del Himalaya o por sal marina. Y el azúcar, que en vez de tener ese azúcar refinada, otra vez lo mismo, con químicos, la podemos cambiar, por ejemplo, por azúcar mascavo, que es un azúcar natural extraída de la caña y es marrón, que no tiene ningún proceso de refinamiento y tiene nutrientes incluso, no solo en dulce, sino que es buena para nuestra salud. O por miel, que si no son veganos, pueden enduzar con miel también, que la miel también tiene muchas propiedades. Si hubiera stevia verdadera, ¿no? Cuando vas a comprar un stevia en un supermercado y es polvo blanco. Si la hoja es verde, ¿por qué es polvo blanco? ¿No va? Sí, sí. Si la hoja es verde... Eso también se puede comprar en la dietética hojitas de stevia y le ponen en el té, en el mate y endulza mucho y naturalmente. Endulza mucho, con una pequeña hojita ya queda muy, muy dulce después. Leche, si quieren lo blanquecino, lo que estamos tomando nosotros, que ahí Kevin nos hizo con la de almendras, con la de castañas, con la de arroz integral, con la de coco, ahora hay de todo. O sea, no hay excusa de que no hay, hay de todo. El tema es ir reacostumbrando un sabor o un paladar que quizá quedó muy chipeado. Sí. Antes, cuando uno quería dejar los lácteos hace, estoy hablando, 20, 25 años atrás, era no comer queso directamente porque no había quesos vegetales, o la leche la tenía que fabricar uno haciendo la leche de almendra en casa. Ahora, realmente, hasta en el supermercado se consigue la leche de almendra fácilmente, marcas conocidas de leche de vaca están fabricando leches vegetales. Lo están jugando porque ven que hay un público que empezó a abrir la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces ya están haciendo. Es fácil. No quiero dar nombres, pero la peor empresa para mí de jamones, chacinados, merda, ya, esto es vegano. Sí, hamburguesa. Ya, 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 ya. La peor fase de gaseosa ahora es con stevia, que no le creo que sea stevia buena y natural. Claro, a mí es gas con merda, pero ya te ponen que hay otra cosa. Sí, sí. No confundirlo light con lo vegetariano, vegano, crudívoro. ¿Estamos? Y todos los quesos, quesos untables, queso de muzarella, queso, cualquier queso ya se consigue fácilmente en las dietéticas, queso vegano, queso sin leche, sin lactosa. Huesa almendra, mía, huesa almendra. Sí, sí, sí. Otra empresa le ponen not cheese, not ice cream, el mismo sabor, pero con todo lo crudívegano. Evitando, claro, evitando todo lo que es, en este caso, lácteo, eso que nombraste, es sin leche para aquellos que, bueno, les cueste de pronto dejar la leche, pueden cambiar por estas opciones que saben igual, pero no tienen eso. Y ustedes también dirán, bueno, es mucho tema, ¿no es cierto?, para hablar todos juntos, pero ¿por qué tendría que dejar la leche? Porque también hay creencia de decir, bueno, si la leche me da calcio, bueno, entonces hay mucho para leer y aprender en internet de por qué la leche en realidad no es para un ser humano adulto, la leche de la vaca está en el ternerito nada más. O sea, la leche de la vaca no es para el pollito, para el ternero. La leche no es para el humano, porque bueno, uno por ahí no razona que la leche del ser humano es de la teta de la mamá hasta una determinada edad y nada más. Cuando es adulto no sigue tomando leche la madre. ¿Por qué va a tomar un ser humano adulto leche de otra especie? Otro animal, de otra especie, ridículo. Es como que nos inculcaron eso en el hipotálamo de años y años de años. Lo hemos creído. Que ya lo naturalizamos, pero si vos ves, es un mamífero, nosotros somos otro mamífero. Claro. Ya nuestro hijo mamífero dejó la leche, dejó de amamantarse a determinada edad porque empezó a comer. ¿Por qué va a tomar leche de otra especie? La leche de esa especie es para su especie y así como todo. Entonces estamos tan convencidos de que eso está bien y que no da calcio, que lo creemos y acá digo, pero ¿cómo no voy a tomar leche y el calcio? Y el calcio es muy superior en todo lo que te da el planeta en la parte vegetal, en la pachamama. Además, cuando alguien te dice que era importante eso, ¿por qué la leche es mala? Un gran inflamatorio, un gran inflamatorio. Y un código que faltaría es que todo lo acidificante es lo inflamatorio. Te inflamas. Un ámbito tumoral termina. Lo alcalino es lo antiinflamatorio. Los grandes médicos a veces te miden tu salud por cuán inflamado o desinflamado estás. Tu intestino está inflamado, esa es la vida que tenés. Intestino, segundo cerebro. Más bloque de todo esto lo vamos a ir haciendo. Pero ese es el problema de la leche. Cuando vos decís, pero realmente, al gato le dan leche al gatito, dale agua. Dale jugo de naranja, la va a tomar igual. Es como un sistema de obligación, de chipeo de especies. ¿Estamos, amores? Vamos a seguir con todo eso. Y como último tip para cerrar esto, bueno, dijimos cambiar el azúcar, cambiar la sal, cambiar la leche y cambiar la harina. Pueden usar en vez de harina blanca, refinada. El primer pasito sería cambiarlo por una harina integral, que también tiene gluten, pero bueno, tiene... Fibra. Claro. Y si se animan, como siguiente paso, una harina sin gluten, que puede ser harina de arroz, harina de garbanzo, harina de almendras. La harina de mandioca, hacete unos humos deliciosos. Saben que las habas, habas, garbanzos, tienen mucho mayor la carne. En la misma proporción, estamos diciendo tantos gramos de ternera, o tantos gramos de habas, de garbanzos, de pistachos, de nueces, de espirulina, el alga de agua dulce. Tienen mucho más que la carne. O sea, que no era cereal enérico. O sea, vos dijiste, a mí ser vegetariano, tengo un yogur, una manzana y media milanesa de soja. Obviamente, va a ser bulímico, anoréxico o sobrepeso mórbido. No hablamos de eso, hablamos de una comida bien equilibrada, bien manejada. Con todo, si hacen esos pequeños cambios, ya van a notar una gran diferencia, como decía Claudio, en su inflamación, en su energía. Son pequeños cambios que uno puede ir haciendo, que no van a ser la gran diferencia, porque la sal o el azúcar van a cumplir su función igual, pero van a ser más sanas y le van a aportar más nutrientes a su día a día. De la comida para que les guste, choruraje puteril. Meryl Streep le enseñó a Hugh Grant, cuando hicieron una película muy linda, Florence Jansky, le enseñó un consejo y Hugh Grant dijo, gracias a Meryl me cambió la vida. Y Meryl dijo, no, gracias a Chopra me cambió la vida. Cuando ella lo fue a ver mal en los 50 años, dijo, mire, estoy ya siendo una actriz, ya no convocada, fumo, bebo, como carne, como mal, ¿qué hago, Chopra? Y Chopra dijo, esta misma noche te saco una sola cosa, de a dos, no te saco de pucho, como que dejar de fumar, obviamente, te saco harina y azúcar, tú cambias la vida. Y la Meryl de la semana dijo, me cambió la vida en la semana, después fue dejando todo lo otro. Hugh Grant dijo, cuando le hice caso a Meryl y dejé harina y azúcar, fui padre, cuatro o cinco hijos a los 50 años de paso, así que le volvió la potencia sexual a Hugh. Genios, esos son pequeños tips para que ustedes tomen lo que quieran, pero sepan que hay otras opiniones y otras opciones. Entonces, mañana seguiremos grabando con él y algunas cositas. Bueno, muchas gracias. Siempre se puede cambiar la alimentación, se puede cambiar de vida. Sí, seguramente, cada uno tiene que ser consciente, bueno, de cuánto quiere cuidar a su cuerpo y de cuánta salud quiere tener dentro suyo para poder tener muchos años útiles de vida. Claro, entonces, bueno, con estos pequeños cambios podemos ir animándonos a ver los resultados de a poquito. Bravo, cuánta adicción estás dispuesto a abandonar, o si vas a ser un adicto a todo hasta que te mueras. Finalmente, adicto al suelo y adicto a la muerte. ¿Estamos? Gracias por existir. Bueno, gracias. Eliprema vibra alto, eliprema vibra alto, o la página web eliprema.com. Gracias por existir. Bueno, gracias a vos por el espacio y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.